En el vídeo de hoy visitaremos un lugar impresionante, uno al que llevábamos bastante tiempo queriendo ir, llamado Poza Los Coyotes, que sin lugar a dudas superó nuestras expectativas. Un cañón de aguas color esmeralda provenientes de un volcán. Además, este lugar aguarda una vida silvestre que nos dejó pasmados. A los de dos, así como a los de cuatro patas. Acompáñanos en este vídeo en el que te aseguro que te hará desear venir a conocer este increíble lugar. A casi cuatro horas de San José, muy cerquita del Iberia, se ubican estas pozas a las que habíamos intentado venir ya en un par de ocasiones, pero que por unas o por otras todavía no lo habíamos logrado. Pero hoy es el día y venimos dispuestos a disfrutarlas al máximo. El camino de acceso está algo maltrecho, pero con algo de cuidado cualquier vehículo lo puede lograr. La entrada cuesta algo menos de cuatro dólares por persona y lo más importante de todo, las mascotas son bienvenidas. Para recorrer todas las pozas nos indican que hay que subir caminando hasta la última y de ahí bajar poco a poco por el agua. Pero antes de comenzar la caminata, que lo cierto es que es muy cortita, a los perrillos les surgía chapotear un poco, así que nos acercamos rápidamente a la poza más cercana, que está apenas a unos 40 metros, para que se refrescaran un poco y ahora sí, exploremos este increíble lugar. A medida que vas avanzando, vas pasando por los diferentes puntos en los que hay acceso al agua. Agua de un fuerte y precioso color esmeralda que invita efusivamente a darte un chapuzón. Y más con este calor guanacasteco, pero había que aguantarse las ganas para llegar al final del sendero y recorrer todas y cada una de las pozas como toca. Aunque había quien no se quedaba con las ganas de nada y a la que podía sumergía la cabeza. Y ahora sí, bueno, después de pegarme una carrera hasta la entrada para alquilar un donut de estos en el que cupiéramos los cinco, llegó el momento de surcar estas aguas de tan surrealista color. Como vengo diciendo últimamente, Buster está cada día más intrépido y prueba de ello es cómo se subió al donut sin pensarlo ni un instante. Mi pequeño aventurero me derrito con él. Este que veis por aquí es Sebas, el cuñao, uno de los hermanos de Rebe que nos acompañó en este viaje y que empezó de la mejor manera que se podía, con un refrescante y accidental chapuzón inaugural. Antes de comenzar a bajar el río, vimos que podíamos subir un poco a contracorriente. Así que para allá que nos lanzamos para explorar algo más y alargar un poco el recorrido acuático. Ahora sí, comenzamos a bajar entre el cañón, corriente a favor, una corriente prácticamente nula, todo se ha dicho, que se agradece para poder disfrutar de la belleza del lugar. Hay que decir que fue la primera vez de Bonnie en un flotable y se portó como una campeona. Menudos dos marineros tenemos. Después de un desembarco algo accidentado, pues Buster cayó por la borda y no lograba salir a tierra firme, tocaba ahora ir a explorar la Cueva del Coyote, que encontraremos tras otro sendero de unos 400 metros. Sendero en el que nos encontramos con otro Beagle, bastante más joven que Buster y que se puso a jugar como loca con Bonnie. Nos encantan los lugares Pet Finley. ¡Mira cómo se me estuvo al final! ¡Bonnie! ¡Bonnie! Y como no podía ser de otra manera, la Cueva del Coyote espectacular también. Un cañón de enormes paredes a través del cual te puedes sumergir y sentirte muy pequeño ante este imponente lugar que nos dejaba sin palabras. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Buster! ¡Muy bien! Esta es una zona de mayor profundidad en la que hay varios puntos de salto y obviamente no podía quedarme con las ganas. Sin embargo, la que me quedó mal fue mi GoPro. La imagen se quedó congelada, así que tuve que sacrificarme y saltar de nuevo para que la maldita cámara volviera a fallar. Pero esta vez había una simpaticísima chica abajo que tenía su teléfono a mano y me hizo el favor de hacerme un videillo. ¡Qué ridículo se ve uno desde ojos ajenos, ¿no? Y entonces llegaron ellos, los monos, monos aulladores, si no me equivoco. Siempre es un deleite visual ver monos en su hábitat natural y más aún cuando no te los esperas en lo más mínimo. Y para dejarnos todavía más boquiabiertos, no era uno, sino todo un grupo de ellos. Que además fueron acercándose poco a poco a nosotros hasta dejarnos totalmente fascinados. Deben estar bastante acostumbrados a los humanos porque algunos de ellos bajaron hasta escasos metros de nosotros para pegarse una merendilla. Porque lo cierto es que ya eran horas de echarse algo al estómago y si no, que se lo digan a Mr. Bolas. ¿Me pica la nariz? Pero nuestros encuentros fascinantes con fauna iban a cerrar con broche de oro. Nuestra pequeña Bonnie tuvo un encuentro mágico con una enorme morfo que bajó a danzar durante unos segundos con ella para dejarnos a todos con la boca abierta. ¡Qué momento tan inolvidable! Y para terminar, nos asomamos a una especie de mirador desde el que contemplar algunos saltos de agua y el cañón desde arriba, sin palabras. Un lugar espectacular que superó por mucho nuestras expectativas. Recomendadísimo, sin duda alguna. Nos vemos en el siguiente vídeo en el que acamparemos en Playa Iguanita para visitar al día siguiente una de las mejores y más famosas playas de Costa Rica, Nakascolo. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva aventura, te mandamos un abrazo enorme y nos vemos en la naturaleza.